¿No te van a tomar fútbol a la bajada? No, pues ahí vas a ir tomando Ahora si ya estoy grabando Si ya va En caso de que fallezca y le dicen a mi señora que La bici para quien? La bici Que la rifan Se de libre Si ahorita le cambio Si todo, todo al 4 Ya está libre? Ya está libre? Ya Bueno, ahorita nos vemos Ya? Nos vemos muchachos Como es? Ya está libre Opo Position ы Un apetito Y Arriba Cine Arriba Ya llegue déjame como esta madre